El alcalde en terreno fiscalizó nuevas oficinas municipales de Dideco, Tránsito y Juzgado de Policía Local. Este miércoles 1 de agosto comenzó la marcha blanca de las nuevas dependencias municipales de Dideco y Tránsito. A principios de esta semana el alcalde en terreno fiscalizó los avances de la medida impulsada por él, con el objetivo de brindar comodidad y privacidad a las personas que acuden a dichos servicios municipales. Durante la administración anterior, infladas sumas de dinero fueron destinadas exclusivamente para pagar arriendos escandalosos en locales que no estaban aptos para la atención de público, sin considerar jamás la privacidad de las personas y su dignidad. Es por esto que el alcalde Bozán impulsa y lleva a cabo los cambios de dependencia de dos oficinas municipales y del Juzgado de Policía Local. Para nosotros como municipalidad es muy importante mejorar las condiciones que se le dan a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, a los usuarios de los diversos servicios. Y en ese sentido también ir ahorrando para disminuir el grave déficit en que nos encontramos. Estas nuevas reparaciones e instalaciones arrendadas por el municipio van a permitir terminar el escandaloso arriendo que había en la calle Santa María de 5 millones y medio aproximadamente mensuales. Por arrendar ese lugar donde está en el juzgado y Dideco, inadecuado, no es atención de calidad. Y por lo tanto hemos arrendado, acá al lado de la dirección de tránsito antiguo Dideco, hemos arrendado estas instalaciones para darle un funcionamiento más moderno a la dirección de tránsito. Aquí en estas modernas oficinas va a estar la dirección de tránsito con su diversa dependencia para que todos los vecinos de Wynn tengan un lugar adecuado. Y al lado, donde antes estaba la dirección de tránsito, que ahora se está cambiando, van a estar las nuevas dependencias de Dideco. Donde antiguamente estaba Dideco, pero van a estar refaccionadas y adecuadas para que la gente sea atendida con privacidad en una sala cerrada. Hay muchos dramas sociales, mucha privacidad, mucha intimidad que a veces los vecinos le cuentan a las asistentes sociales o a quienes lo atienden. Y eso no puede estar exponiéndose en un salón de atención tipo mercado público, sino que tiene que ser respetando la privacidad, la intimidad, el dolor de la pobreza de muchas personas. Y por lo tanto, por eso es que nosotros hemos decidido que nuevamente vuelva Dideco al antiguo espacio que tenía, refaccionado, mejorado y con espacios cerrados para poder atender con la debida dignidad a todas las personas. Las primeras dos semanas de agosto serán de marcha blanca, por lo que la directora Carmen Calderón pide paciencia a los usuarios de las 13 oficinas de Dideco. Por su parte, la directora de tránsito Ruth Faez, ya a comienzos de esta semana, esperaba tener todo listo y dispuesto para la apertura. Yo creo que desde el miércoles vamos a estar ya 100% implementados con los sistemas, que es lo más importante. Las oficinas ya están casi listas, pero lo importante es que los sistemas queden impecables para que no tengamos problemas con el otorgamiento de licencia de conducir. En el caso del juzgado de policía local, está funcionando en su nueva dirección de Sargento Aldea 627. Por lo tanto, nosotros queremos mejorar la atención a todos nuestros vecinos y al mismo tiempo disminuir estos altos gastos que vienen de la administración anterior en arriendo. Fíjese que vamos a arrendar ahora dos propiedades para darle funcionamiento a los que estaban allá en el lugar de Santa María. Y vamos a gastar apenas la mitad, de dos millones y medio, más o menos, dos millones ochocientos por ahí. En cambio, antes se gastaban cinco millones y medio en un lugar que no era el adecuado. De acuerdo al análisis de inversión que se hizo por parte del administrador municipal, en cinco años que involucran estos arriendos se van a ahorrar ciento setenta millones de pesos al erario municipal. Por lo tanto, yo tomé la decisión de impulsar este proyecto de recambio de nuevas instalaciones de dependencia municipales para ahorrarle al municipio esos ciento setenta millones de pesos en este periodo de cinco años que involucran los arriendos como mínimo. Y por lo tanto, es una forma nueva de ahorrar. Y estamos ahorrando en todos los aspectos. Finalmente, una gran medida paliativa que permitirá un ahorro en cinco años superior a los ciento setenta millones de pesos. Pero que antes que todo, brindará espacios cómodos para los usuarios de tránsito y del juzgado de policía local. Y que entrega respeto, valoración y privacidad a quienes asisten a la Dirección de Desarrollo Comunitario, que abrió sus puertas en Marcha Blanca este jueves uno de agosto en Manuel Montt 354.